En un instante sentimos un maldueño, como un espacio sin tiempo, como un silencio sin olor. En un momento una niebla espesa, según nuestros ojos, con un camino príncipe, que nos destruye la voz. En un segundo conocimos la muerte, abrazando al más fuerte. En un instante sentimos un maldueño, que nunca demostró que no es el maldueño. En nuestro corazón, hay una llama que nunca se apaga. En nuestro corazón, brilla una luz que sigue en el alma. En nuestro corazón, hace un año más que nunca se apaga. En nuestro corazón, brilla una luz que sigue en el alma. Caminamos en hoy, por el largo del día adentro nace el miedo y el llanto. Aún podemos vernos sin mirarnos, aún podemos sonarnos sin escucharnos. Caminamos en hoy, por el largo del día adentro nace el día adentro nace el día adentro nace el día adentro. Para siempre, sus ojos, estos corazones. Esto no es tan solo, corby en nuestro corazón. La deuda llama que nunca se apaga El sueño de la asociación Brilla una luz que sigue en el alma El sueño de la asociación La deuda llama que nunca se apaga El sueño de la asociación Brilla una luz que sigue en el alma El sueño de la vida se esconde